El convenio consiste principalmente en comenzar a trabajar una línea estratégica de cómo prepararnos ante eventuales eventos. Uno de los eventos más trágicos, y lo digo como platense, ¿no es cierto? Y próxima han sido las inundaciones, pero en verdad día a día se van sucediendo infinidad de eventos y día a día estos eventos también van a ir aumentando. Por lo tanto creemos que la universidad como organismo y órgano académico, científico y el Estado pudiendo brindar aquellas herramientas, tenemos la responsabilidad y el compromiso como para enfrentar todas esas determinaciones, pero siempre de la mano de la comunidad. Creemos que la comunidad es el corazón y la base de toda acción que nosotros podamos realizar. ¡Suscríbete al canal!